Este no es el lanzamiento de un nuevo modelo. Sí, está hecho con materiales ligeros. Aprovecha al máximo cada gota de combustible y utiliza el viento a su favor. Incluso crea su propia energía. Puede que alguien lo vea como un prototipo, pero todos los coches que hacemos ya son así. Por eso todos los BMW cuentan con tecnología Efficient Dynamics, por lo que disfrutar más y consumir menos es una realidad. ¿Te gusta conducir?